Fin de año, ¿qué hacer con nuestro dinero? Espero que no se lo hayan acabado todo en el buen fin. Si quieres ahorrar o invertir tu aguinaldo, o tienes como a propósito iniciar el año con buenos hábitos como el ahorro o la inversión, pues acompáñame porque te traigo toda la información actualizada. ¿Quién da más? ¿Nu? ¿Story? ¿Clar? ¿Un banco tradicional? ¿Quién ganará? Hola, mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. Actualmente hay opciones para todos y de todo color. ¿A qué me refiero? Pues bueno, para las personas que solo quieren tener su dinero en su tarjeta de débito, en la cuenta, sí hay opciones para que al menos genere un rendimiento. También para las personas que les gusta a lo mejor administrar su dinero a plazo, es decir, una inversión a tres meses, medio año, un año o un mayor tiempo. Por eso te voy a mencionar las cinco mejores opciones de cada categoría. La primera categoría es donde nuestro dinero está disponible 24-7, cuando tú quieras. Y aquí, en quinto lugar, vamos a decir que está NU, porque da una tasa de rendimiento anual de 12.5% en su cajita. En cuarto lugar está Open Bank, con 12.5%. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que Open Bank por ahora solo tiene lista de espera. Si no conoces esta alternativa, te voy a dejar un video de este lado. Pero Open Bank es el banco digital de Santander que promete demasiado. En tercer lugar, en esta categoría que recuerda, tu dinero lo puedes retirar en cualquier momento, en la noche, un día festivo, cuando tú quieras. Está Story, que da un rendimiento de 13.54% anual. En segundo lugar está un banco, ¡Vualá! Que da 14% de rendimiento. Y en primerísimo lugar, Mercado Pago, con 15% de rendimiento anual y tu dinero siempre disponible. Ahora, ahí te van las 5 mejores opciones si tú quieres hacer una inversión a un mes. Quiere decir que en ese mes no puedes sacar tu dinero ni incrementarlo, sino que vamos a tener que esperar el mes para regresarnos ese dinero con sus ganancias. Y en quinto lugar está Finsus, con un rendimiento de 10.3%. En cuarto lugar está Fondeadora, con un 11% de rendimiento anual. También en tercer lugar, vemos a Clara, que está otorgando en este momento del video 12% de rendimiento. Pero también voy a dar un asterisco, ya que en Clara hay diferentes rendimientos. Si eres cliente plus o eres cliente tradicional. Entonces, no vamos a contemplar a los clientes plus, ya que ellos podrían tener un mejor rendimiento. También a partir del 12 de diciembre de este año, Clara va a tener actualizaciones. Y en vez de recibir ese 12% a un mes, estaríamos recibiendo tan solo 10.5% de rendimiento anual a un mes. En segundo lugar, está Anu con su cajita congelada a un mes. Y tiene un rendimiento de 12.87% anual. Mientras, el primer lugar lo ocupa Story, con su rendimiento de 14.06%. Ahora, nadie nos asegura que estas tasas vayan a quedar igual. Como te dije, Clara tendrá actualizaciones el 12 de diciembre, pero Anu ya también realizó actualizaciones. Y así, cada una de las instituciones financieras van a disminuir. Esa es la tendencia. Incluso Banco de México, el 19 de diciembre, nuevamente se reunirá para decidir la nueva tasa de referencia. Puede quedar igual, pero también podría disminuir. Y esto puede afectar bastante a tu ahorro y a tu inversión. Entonces, vamos a dar las 5 mejores opciones a plazo de 6 meses. En quinto lugar, en plazo de 6 meses, está Finsus, con su rendimiento de 11.18% anual. En cuarto lugar, está Supertasas, con un 12% de rendimiento. Mientras, en tercer lugar, está Anu, con su rendimiento de 12.36%. En segundo lugar, está Clark, con un rendimiento de 12.5%. Y en primer lugar, Story, 14.24% de rendimiento anual para plazo de 6 meses. Si tú prefieres una inversión de un año, te tengo las 3 mejores opciones. Tercer lugar, Supertasas, con un rendimiento anual de 13%. En segundo lugar, Finsus, con rendimiento de 13.49%. Y en primer lugar, está Story, de 13.59%. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena ahorrar e invertir? Pues yo te mencionaría que si ahorres o inviertas una parte de tu aguinaldo, no todo, porque también vale la pena disfrutar. Un 50%, un 70% de tu aguinaldo, gástalo en lo que tú quieras. Pero al menos un 30% sí destínalo para cualquier emergencia que vaya a surgir el próximo año. Recuerda que nuestro dinero con el tiempo pierde valor. Esto significa que dentro de 6 meses ya no van a ser la misma cantidad que te entregaron en tu aguinaldo de diciembre. Por lo cual, si tú lo tienes en una cuenta que te genera por encima de la inflación, al menos tu dinero sí tiene el valor actualizado. Entonces empieza con esto y que se te haga un hábito. 100 pesos a la semana, 100 pesos cada que tú puedas estar invirtiendo. No depositándolo en una alcancía o en un bote, sino directamente una cuenta que te esté dando rendimiento. De esta forma verás que el próximo año hasta se pueden pagar algunos regalos solos. Ahora me gustaría preguntarte y que escribas en la parte de aquí abajo. ¿A ti te gusta invertir a plazos de un mes, seis meses, un año? ¿O prefieres tenerlo en una cuenta que sí genera rendimiento, pero puedas retirarlo en cualquier momento? ¿Cuál es la institución que te genera más confianza? Si bien Story ocupa los primeros puestos, a lo mejor tú prefieres no. Estaremos leyendo todos tus comentarios. Te invito a darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos muy activos. Recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.